Y hoy se registró una temperatura máxima de 13 grados 4 décimas a las 3 de la tarde con mezcla de sol y de nubes especialmente en la tarde. Pero les cuento que una masa de aire frío con aire muy frío en niveles medios de la atmósfera 35 grados bajo cero a 5 mil metros de altura está dejando a esta hora de la noche nevadas en las sierras de San Luis y de Córdoba. Y ese núcleo de aire frío va a llegar a la región central, a la capital federal, norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral, después del mediodía de mañana sábado. Y eso se va a traducir en un sábado con bajísimas temperaturas, con inestabilidad, posibilidad de chaparrones. No se descarta alguna tormenta de forma aislada y la caída de lluvia líquida y posible graupel. Un pequeño granicito muy poco significativo del tamaño de un granito de arroz. El graupel se da cuando las temperaturas son tan bajas en niveles medios de la atmósfera, pero en las capas más bajas las temperaturas están bajas, pero por arriba de cero grado. Y vean las lluvias que se esperan entonces para el fin de semana. Prácticamente en todo el centro y norte de la Patagonia, región central del país, vemos en color azul claro lluvias de 4 a 10 milímetros. En líneas generales poca cantidad de milímetros, pero inestabilidad al fin. Y otra vez se van a activar tormentas sobre emisiones y formosas allí. Los acumulados de precipitación ya son mucho más significativos. Sobre todo el próximo domingo pueden estar en torno a los 50 milímetros.